Sí, ha vuelto el número uno, es de Valencia, Ibiza, vamos a ponerle ritmo a esta fiesta, ¿no? ¿Qué dices? Son tantas ilusiones y tantos desengaños, un mundo de pasiones, yo te entregué Violaste mi inocencia, también mis fantasías, expuesto de cabeza, amiga mía Pero tu recuerdo en esta historia servirá en mi memoria, seguirá, 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 seguirá Quiero que escapemos esta pena que me asoma el alma No, no, y una lágrima por ti, y una lágrima, aunque... Y una lágrima, mi vida, por ti lloraré No, no, y una lágrima por ti, y una lágrima, aunque... Piedra mala que en el camino solo alejaré ¡Sí! Tú ya sabes que suena desde Valencia, Ibiza ¡Ja, ja, ja! Hay amores que alimentan, amores que enamoran, amores que hacen daño Hay amores que te roban, el cielo se oscurece, con tanta indiferencia Regala mi alegría, no más tristeza Pero tu recuerdo en esta historia servirá en la memoria Seguirá, 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 seguirá No quiero que escapemos esta pena que me sube al alma No, no, y una lágrima por ti, y una lágrima, aunque... Piedra mala que en el camino solo alejaré No, no, y una lágrima por ti, y una lágrima, aunque... Y una lágrima, mi vida, por ti lloraré No, no, y una lágrima por ti, y una lágrima, aunque... Piedra mala que en el camino solo alejaré ¡Vámonos arriba! ¡Sí! No, 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 no Pero tu recuerdo en esta historia terminará en mi memoria Seguirá, 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 seguirá Quiero que escapemos esta pena que me sube al alma No, no, y una lágrima por ti, y una lágrima, aunque... Y una lágrima, mi vida, por ti lloraré No, no, y una lágrima por ti, y una lágrima, aunque... Piedra mala que en el camino solo alejaré ¡Sí! Cuando no vale la pena Lo mejor es que cada uno siga su camino Ya lo sabes, el número uno Y una lágrima, y una lágrima... ¡Sí! ¡Sí!